Hola amigos de Cápsulas de Café México, el día de hoy les vamos a enseñar a hacer café cortado, pero de una manera casera. Y pues ahora vamos a necesitar dos ingredientes, lo que es leche caliente, eso sí es importante, que esté caliente la leche, y por supuesto café. Y pues comúnmente el café cortado se hace en una de estas paqueteras, con la pipeta, y así se crema la leche, porque no se espumea, se crema nada más. Y es muy diferente, pero pues vamos a hacer el shot de café mientras tanto. Y con la leche ya calentada, van a empezar a hacer esto en la presa francesa. Van a hacerlo repetidas veces, para que la leche se crema. Pues nosotros vamos a ir viendo la consistencia de la leche, cuando ya esté cremada. Eso se tiene que volver un poquito más densa. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Y pues en un vaso, el café cortado consiste de ponerle 50% de café, 50% de leche. Entonces vamos a poner en un vaso el café de café y le vamos a poner la leche. Vamos a meter la tapa primero, para poder mojarlo bien. Después de que le quitamos la tapa, con cuidado, por la orilla, vamos poniéndole esta leche. Y así se ve el café cortado. Aquí le puse un poco más de leche. No tenía la medida exacta, pero de ahí, obviamente baja a ser la misma cantidad. Y pues bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video de Cápsulas de Café México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!